Sexy Latina Sexy Latina Viene caminando por allá Si tu la miras Te da cuenta que tu no eres su salida Ella está matando el bloque Con un flow del norte Y me pongo loco When she's looking at my eyes Tu tienes un flow natural Que me pone a volar Y me lleva muy lejos de aquí Y antes de que llegue otro Pero tengo que decir Natural chulería Para no encontrar un sabor a tu nunca Natural chulería Cuando tiene poco de nuestro flow Natural chulería Tú me pongo cuando cruza por mi loca Natural chulería No pongo de vaca pa' Jamaica Y cuando después trate sube en mi Much love is what I wanna gave ya De estos pelos nubos A llevar en un lugar que nunca estuvo Verás que fácil al cielo la subo Y dice Natural chulería eres tú Quiero explorar tu cuerpo Natural chulería eres tú Es que tú me tienes feo Mami y no se puede negar Que por tu chulería Yo te estoy cayendo atarra Es que tú estás muy buena Por eso todos los tigueres Te tienen demas Baby tú tensa luz Rompiste esquema Tú me tienes tan loco Que te escribo en el lugar que te escribo Marca la diferencia Entre todas sus amigas En el bloque no hay competencia No hay competencia No hay competencia No hay competencia Y yo que no sabe Que tendrá que me pone mal esa mujer Ay dímelo Ay dímelo Calendario Tú tienes rápido al vecindario Mi abuelo está babiando por verte Se pone de a la mente Cada vez que tú cruzas Se le cae la caja de dientes Natural chulería Me siento involucrado Como si él te fuera mi primer día Tú tienes flow que motiva Mami tú estás de pinga Tu caminar Tu sonrisa Eso es que me asfixia Natural chulería Cuando cruzas por el lugar Natural chulería La vida de tu cuerpo Sofocada Natural chulería Tú no paras cuando cruzas por mi boca Natural chulería La vida de tu cuerpo Sofocada 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 Sofocada